Arnaldo, bueno, ya preparándonos para lo que se viene esta temporada en Mar del Plata con Plaza Suites, esta obra de Neil Simon, impresionante, ¿no? Ya todo ajustándose para que sea una gran temporada. Acá tenemos que agradecerle, yo particularmente le agradezco al productor Aldo Funes, porque es una apuesta muy importante, muy buenos actores, esa fue la premisa del productor Aldo Funes, de poder poner a disposición de la obra de Neil Simon un elenco de buenos comediantes, grandes comediantes, y lo ha logrado plenamente, estoy seguro, yo como director, que también actúo, pero dirijo la obra, ya en los primeros ensayos estoy notando, me da, me llena de felicidad trabajar con ellos. Te escuché recién que decías que hay que dignificar la comedia, ¿no? Que darle el lugar que merece porque a veces se la menosprece un poco, ¿puede ser? Sí, porque voy a hacer una comedia, voy a hacer una comedia, dicen, y de pronto cualquier texto, como que la comedia da la impresión de que es fácil hacerla, pero no es tan fácil. Está en el trabajo de cada uno de los actores y el director, obviamente, sacarle provecho a esas situaciones. No hay ni guiños, ni golpes bajos, ni nada, así que bueno, ojalá todo el recuerdo que yo tenga de Osvaldo Miranda me sirva para esta comedia. Y haciendo un clásico, una comedia brillante, inteligente, de Ney Seymour, y al mismo tiempo esto que te decía recién, ¿no? Ir de la mano de amigos, donde más allá de trabajar y disfrutar el escenario, volver a Mar del Plata es estar entre amigos, es divertirnos un rato. Y al mismo tiempo, la primera vez que vamos a estar con mi mujer juntos arriba del escenario. Perciben una buena temporada, se está armando, ¿no? Mar del Plata. Mirá, yo vengo ya haciendo temporadas en Mar del Plata hace un par de años, me encanta, ya es mi casa y este año me tocó, bueno, para mí, yo dije, ya venía jugando, haciendo algunas jugadas en primera selección y en primera división y ahora me tocó jugar con la selección. Y bueno, yo estoy fascinado ya en los ensayos, hago mi partecita y después me quedo quieto y los escucho a estos monstruos, ¿no? Que yo veía, yo soy de Córdoba, de Capilla del Monte, yo en mi casa, en televisión, con mi vieja, los veía a todos. A este estúpido también lo veía. Y ahora me toca disfrutar el escenario. Primero que me dirigen Bitnik y ahora compartir escenario. Yo, un lujo. Para mí, esta es la mejor temporada. Chau, chau. Chau, chau.